Les Working es una red profesional para mujeres LES. Somos chicas de distintas profesiones, somos abogadas, consultoras, yo soy consultora, médicos, profesoras... Tenemos chicas de distintos perfiles, es una red internacional, tenemos mujeres ahora mismo de más de 17 países. La red nace en enero y nace como un grupo privado en LinkedIn. Pero tenemos ya página web, si queréis más información, las chicas que se quieren apuntar es en www.lesworking.com. Ahí es donde pueden encontrar toda la información sobre cómo unirse a la red, que funciona eso, como un grupo de LinkedIn, pero que también estamos organizando eventos presenciales. La idea es que las chicas se conozcan y puedan ayudarse en la carrera profesional y también, por otro lado, apoyar proyectos que se dirijan a nosotras, a mujeres lesbianas. Apoyamos proyectos como la película de Chica en Chica, de Sonia Sebastián. La idea es seguir apoyando iniciativas dirigidas a nosotras o al colectivo LGBT. Os agradecemos a Gayless TV también que nos hayáis dado esta oportunidad, porque también es otra plataforma que se dirija a nuestro colectivo. Lesworking tiene dos objetivos principales. El primero es crear lobby entre las mujeres, cosa que en chicos nos lleva mucha ventaja. Se trata de que todas nos apoyemos en nuestras carreras profesionales, conocer mujeres interesantes tanto de tu misma profesión como de otras profesiones. Y, por otro lado, también servir de plataforma para impulsar proyectos dirigidos a nosotras, al público les. Películas, libros, negocios, cualquier cosa que quiera dirigirse a nosotras y que trate de normalizar nuestra situación ante la sociedad, ante las empresas, ante las administraciones, pues lo vamos a impulsar desde la red. Esos son los dos objetivos de Lesworking. Para apuntarse a Lesworking, lo que hay que hacer es meterse en la página web de Lesworking, ver la información. Desde ahí se accede al link para meterse en el grupo privado de LinkedIn. Ese grupo no se llama Lesworking, se llama LW. La idea es que cada una es libre de estar open dentro de su trabajo o no. No pasa nada, ese grupo no se sabe lo que es. Y ya una vez que estás dentro, que todos van por autorización, nosotras revisamos personalmente todas las solicitudes, ya puedes conocer al resto de miembros dentro del grupo y ser parte de la comunidad. Apoyarte en el resto de chicas para negocios, para tu carrera, para lo que quieras y que puedas contar con el resto de miembros de la comunidad. No tenemos seguridad de cuántas colaboraciones ha habido desde que ha salido a la red, pero sí es cierto que las chicas que quizás tenemos más cerca, porque son amigas, nos dicen que, bueno, gracias a Lesworking y haber venido al evento o haber contactado con alguien dentro de la red, han surgido colaboraciones, han surgido trabajos. Por ejemplo, para la película de Sonia, con el evento que hicimos al principio, le ha salido una persona que le está ayudando con el tema de patrocinio. Así que nos consta que sí se está moviendo, aunque es verdad que no lo controlamos, porque no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es montar el foro para que eso suceda, no controlar lo que sucede en realidad. Dentro de Lesworking tenemos partners internacionales, colaboramos con el IGLTA, que es la asociación de turismo gay más importante a nivel mundial. Queremos que esta red nazca global, porque hoy en día no tiene sentido hacer algo local y menos aquí. Y también contamos con el apoyo de la Embajada Americana. Nos queremos mover en un ámbito internacional, porque es la única manera de que seamos más grandes y nos hagamos fuertes entre todas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!